Bueno, en esta oportunidad quisiera presentar la figura de San Cipriano de Cartago, algunas noticias históricas y arqueológicas del pontífice africano. Nosotros tenemos la gracia de poder celebrarlo dentro de algunos días, el 16 de septiembre, de celebrarlo como solemnidad en toda la África del Norte, especialmente aquí en Túnez, porque justamente San Cipriano fue el gran obispo, el primer gran obispo de esta diócesis de Cartago y el primer obispo mártir en el África del Norte. Entonces, por eso adquiere una figura y un valor realmente muy importante. Explicaremos algunas breves noticias de su vida, como todas las figuras patrísticas de los primeros siglos, realmente son figuras muy complejas, hay muchos elementos para bien entender estas personalidades, los obispos sobre todo. Entonces, yo me voy a limitar a algunos elementos nada más de la vida, aquello que puede también ayudarnos un poco más en nuestra vida cristiana, y después también algunos elementos de los aspectos arqueológicos que nos muestran dónde vivió, dónde murió San Cipriano, o sea, lo que hoy podemos ver y constatar de su presencia entre nosotros. Entonces, empecemos simplemente con el lugar de nacimiento, bueno, evidentemente San Cipriano, es de origen pagano, él se llamaba Tacio, Tacio Cipriano, cuando él se convierte, agrega a su nombre el nombre de Cecilio, en honor al sacerdote que lo ayuda a convertirse. Nace en Cartago cerca del año 200, y tuvo una carrera muy prestigiosa, una carrera de abogacía, en la magistratura romana, aquí en Cartago, y por lo tanto fue un personaje muy importante dentro de todo el ámbito de las leyes romanas y paganas. Él se convierte entonces a la fe católica en el 249, gracias justamente a este sacerdote católico que lo va a ayudar en Cartago, dándole lecturas, como él mismo lo dice, Cipriano lo dice, lecturas del libro santos que este sacerdote le aconsejaba, y así él encuentra la verdad, encuentra a Jesucristo. De hecho, en su carta a Donato, una de sus cartas que es un pequeño tratado, por así decirlo, de la gracia de Dios, y es justamente donde él se muestra como ejemplo de esta acción de la gracia de Dios, como la acción de la gracia puede transformar una persona, puede disipar las tinieblas en el alma de una persona, y él se pone justamente como ejemplo de esta gracia. Entonces, en esta carta, hermosa carta a Donato, él explica su conversión. Aquí ven en el mapa la ciudad, la reconstrucción de la ciudad de Cartago, que vio nacer y prácticamente desarrollar toda su actividad a este gran hombre, Cipriano. Entonces, él decía en esta carta suya, que él escribe a Donato, dice, cuando estaba sumergido en la profunda oscuridad de una espantosa noche, un poco como las confesiones de San Agustín, cuando andaba zozobrando y sintino en el mar borrascoso de este siglo, sin saber qué sería de mi vida, sin poder ver la luz de la verdad, que como estrella enderezase mi rumbo en medio de una desechada tormenta, se me imaginaba difícil y duro de creer, por las ilusiones que en aquel entonces se habían apoderado de mi corazón, cuánto se me estaba prometido para mi salvación de parte de un Dios bondadoso. Y era que un hombre bien podía volver a nacer, y que reengendrado por las aguas del bautismo, se despojaba de lo que antes había sido, que permaneciendo el mismo cuerpo, este hombre se transformaba en otro hombre, con otra alma y otro espíritu. Más después que fueron lavadas tantas suciedades de mis pasados años en las saludables fuentes del bautismo, un rayo de celestial luz vino a penetrar los más ocultos lugares de mi corazón, puro ya y limpio con las aguas de la regeneración, y bien presto me vi mudado en otro hombre por un segundo nacimiento. Al instante advertí entonces que mis dudas se aclaraban, que lo que parecía estar cerrado para siempre se abría desde luego, que las tinieblas se disipaban. Ciertamente, San Cipriano tuvo un episcopado turbulento, cuando él prácticamente al poco tiempo de ser bautizado, el hecho de haber sido magistrado, de haber sido abogado, y al mismo tiempo la fama que comienza a tener en cuanto convertido, él apenas se convierte, hace voto de castidad y dona todas sus riquezas a los pobres. Esa acción justamente se manifiesta, esa gracia de Dios, en estas decisiones que toma San Cipriano después del bautismo. Y entonces la comunidad cristiana empieza a ver en él una figura de referencia, y justamente cuando hay necesidad de buscar a un nuevo obispo, porque el obispo de la época del bautismo de San Cipriano muere, que fue prácticamente a los meses después de ser bautizado, la gente lo elige a San Cipriano. Evidentemente, San Cipriano no acepta esta nominación al episcopado, pero la gente insiste, y finalmente tiene que aceptar un poco a la fuerza, acepta de gobernar esta diócesis de Cartago. Estamos en una época en que hay persecuciones, entonces él es ordenado sacerdote, consagrado obispo, y comienza inmediatamente a regir esta comunidad, y va a gobernar la diócesis de Cartago con mucho fruto, casi 10 años, del 249, poco tiempo después de su conversión, hasta el 258, año en el que es martirizado. Entonces gobierna con una gran prudencia y sabiduría, y en un momento muy difícil, y en un momento muy agitado, por eso que decimos que ha tenido un episcopado turbulento, porque vive justamente, sus pocos años de episcopado son entre dos grandes persecuciones. La primera persecución, bajo Decio, en el 250, y la última persecución, que le toca vivir, es la persecución donde va a sufrir el martirio. En esta primera persecución de Decio, en el 250, San Cipriano toma la decisión de esconderse, hace una especie de exilio voluntario, no porque tuviera miedo a renunciar, dar la vida por Cristo, sino que decide más bien esconderse para motivar y para justamente apoyar la comunidad cristiana que es perseguida, y como las acciones de los perseguidores, es decir, las condiciones que ofrecían los perseguidores eran muy suaves, en algunos casos era simplemente dar un pequeño papelito diciendo que sacrificaban a los dioses, y ya estaba, con eso ya quedaban liberados, entonces no había una gran exigencia, sino que justamente el enemigo, el imperio romano y el emperador Decio, querían por esas pequeñas sutilezas, poder tener, justamente hacer apóstatas. Entonces es por eso que San Cipriano decide, en vez de entregarse, lo cual también estaba prohibido, nadie se podía entregar libremente, ningún cristiano podía hacer eso, y eso justamente para mostrar que los cristianos no eran cristianos que amaban el masoquismo o que amaban la sangre y que entonces se daban en las persecuciones, como se ha escuchado tantas veces decir, para denigrar justamente la virtud de los primeros cristianos. Todos los cristianos tenían prohibido de exponerse al enemigo y por eso justamente San Cipriano decide también por otros motivos, justamente para apoyar a la comunidad cristiana, decide esconderse. Y es allí donde él escribe la carta, una famosa carta, de entre las tantas que él escribió, esta famosa carta a los cristianos de Tibar. Tibar es esta ciudad, está a unos, más o menos, unos 100 kilómetros, 120 kilómetros de Túnez, siempre en el país de Túnez, y es lo que ustedes están viendo en la foto, justamente este pueblo muy hermoso, bueno, donde San Cipriano escribe, justamente esta carta, donde les dice, apoyándose en la escritura y en los textos de San Pablo, anima a los cristianos de esta comunidad a no tener miedo, a no rendirse ante las presiones y los halagos del enemigo, y de mantenerse firmes en la fe. En esta época, ciertamente, hay algunos mártires, como el grande grupo de obispos de la Numidia, hoy la Algeria, y otros en Túnez, pero sobre todo hay muchos apóstatas, y esto es lo que justamente debe causar un gran dolor de cabeza a San Cipriano. Es lo que se llama el problema de los lapsis. Después de esta persecución del 250 al 253, hay un tiempo relativo de paz, y se origina este problema de los lapsis. Simplemente lo menciono, es un problema que daría a hablar, a hacer toda una conferencia sobre este tema, porque es un tema que es muy delicado, en el contexto en el que surge de una persecución, y la primera división que empieza a surgir al interno de la Iglesia Católica, de la Iglesia de la Unidad, empieza a surgir justamente a través de esta situación. Los heréticos y los sismáticos, los heréticos que, sobre todo, consagrados, sacerdotes, e incluso algunos obispos que habían cedido a la presión romana y habían entregado esos pequeños papeles de adoración a los dioses romanos y de sacrificio a los dioses romanos, y bien entonces se crea todo ese problema alrededor del sacramento del bautismo. Y es por eso que San Cipriano convoca en el 256, para solucionar el problema del bautismo, convoca un grande concilio en Cartago, donde justamente él va a decidir, junto con los entre 60 y 80 obispos católicos, decide que todos los que vinieran, los que volvieran a la iglesia tenían que ser rebautizados y los que fueran bautizados por obispos o sacerdotes heréticos o sismáticos que habían caducado durante la persecución tenían que ser rebautizados, es decir que ese bautismo no era válido. Bueno, entonces en este momento se crea todo un conflicto con el Papa Estéfano y justamente hay una grande y fuerte oposición entre San Cipriano y el Papa Estéfano, al punto tal que hay un intercambio fuerte de palabras entre los dos, no se llega a un acuerdo y bueno, llega el momento del martirio de San Cipriano y después el martirio también del Papa Estéfano y allí se termina este problema por así decirlo, pero no lograron reconciliarse entre ellos justamente porque los dos trataron de defender algo totalmente válido, solo que en ese momento la doctrina se estaba afianzando cada vez más, se estaba constituyendo y por eso que va a ser años más tarde en el siglo justamente en el siglo quinto que inicios del siglo quinto y fines del siglo cuarto que San Agustín va a realmente definir la cuestión con el tema de los donatistas va a tener que definir el tema del bautismo y volver sobre la figura de San Cipriano justamente donde él clarifica el problema de San Cipriano diciendo que ciertamente San Cipriano se equivoca no logró ver justamente con claridad el tema del bautismo pero que sin embargo mantuvo la unidad católica y su martirio justamente corona y borra en algún modo este problema del bautismo en este momento porque San Agustín va a decir justamente que la eficacia no depende de la persona que administra el bautismo sino del bautismo mismo de la gracia misma que es dada en el bautismo por eso él va a decir y es la doctrina que se conserva hasta nuestros días que sea no importa que sea Pedro Pablo o Judas Iscariot el que bautiza el bautismo es siempre el bautismo de Cristo entonces a pesar de este conflicto con el Papa Estéfano se afianza sin embargo la autoridad y el respeto de San Cipriano porque se mantuvo siempre en la caridad y en la unidad de la iglesia católica y es así que surge en este momento el primado de África del Norte del África del Norte perdón en la persona de San Cipriano y por eso el título de Pontífice Africano era considerado como el Papa del África y esto justamente por este primado que tiene por esta autoridad moral y magisterial que tiene San Cipriano y de allí todos los obispos de Cartago hasta prácticamente las invasiones árabes todos los obispos de Cartago van a gozar de este primado en el África del Norte es decir esta autoridad moral y la autoridad doctrinal San Cipriano tiene una intensa actividad literaria en esta época en este transcurso de sus 10 años de episcopado 81 cartas de las cuales casi 50 son escritas de propia mano y 12 tratados disciplinares y apologéticos entre ellos el más conocido de la unidad de la iglesia y donde está esta famosa frase extraeclesia nula salus fuera de la iglesia no puede haber salud en el sentido justamente que toda la santificación y la salvación nos vienen por los méritos de Cristo a través de la iglesia católica justamente como les decía el primado del África en tiempos de San Cipriano está en toda el África del Norte como se ve todas estas regiones eclesiásticas en el África proconsular la numidia la mauritania cesariense y la mauritania tingitana en todos estos lugares va a haber un primado porque el primado era también el que tenía mayor edad es decir el de autoridad también en cuanto a la edad pero el primado moral justamente y magisterial es el obispo de Cartago San Cipriano entonces tiene la gracia de merecer la corona de gloria el martirio en la segunda persecución que le toca vivir en el 257 bajo Valeriano Cipriano es desterrado en un primer momento el procónsul de ese momento en Cartago lo destierra a Curibus que está en el Capbom tunecino esta parte que ustedes están viendo es la parte más extrema este noreste de Túnez y en el 258 es convocado de nuevo a Cartago entonces él pasa prácticamente un año en el destierro donde él escribe todavía algunas cartas y entonces es convocado en el 258 a Cartago de nuevo donde va a ser juzgado definitivamente y condenado a la decapitación entonces muere el 14 de septiembre en las afueras de la ciudad de Cartago en la ciudad en la casa de campo del procónsul Galerio Máximo que se llamaba este lugar se llamaba Lajar Sexti el campo de sexto su martirio nos es conocido por dos textos las actas y la vida de San Cipriano escrita por el diácono Poncio ciertamente que el texto más fiel y más importante y el que es más serio es el texto de las actas porque justamente las actas que se tomaban por escrito en el momento en que se realizaba el juicio del mártir entonces estas actas son las que nos dan con certidumbre nos dan todos los elementos que indican lo que se pasó lo que pasó en esos días con respecto al juicio y al martirio de Cipriano fue enterrado muy cerca de este lugar del lugar del martirio en lo que se llama las áreas del procurador Macrobio y justamente en este en este lugar que estaba antes de la ciudad y al lado cerca de un grupo de cisternas es allí donde va a ser enterrado estos dos lugares son importantes porque justamente como veremos después allí se construyen los dos grandes lugares de veneración de San Cipriano en Cartago Cipriano se celebra junto con el Papa Cornelio sin embargo murieron en dos persecuciones distintas Cornelio muere en la persecución del 250 de Decio y Cipriano en la del 257 de Valeriano pero Cipriano y Cornelio se llevaron siempre muy bien tuvieron una gran amistad y justamente es eso lo que inspira también a San Cipriano de escribir más tarde años más tarde el tratado sobre la unidad de la iglesia católica con respecto al sumo pontífice le escribía entonces Cipriano a Cornelio en caso de que Dios le haga a uno de nosotros la gracia de morir pronto que nuestra amistad continúe junto al Señor y por eso justamente de esa amistad que continúa en el cielo se hace con la liturgia romana al celebrarlo juntos en una sola memoria con respecto al culto y a las reliquias de San Cipriano entonces como dijimos antes dos lugares de veneración surgieron en Cartago un lugar fue el lugar del martirio y otro el lugar de la sepultura los testimonios que nos hablan de estos dos lugares de veneración San Agustín por un lado sobre todo en fin del cuarto siglo y Víctor de Vita en el quinto siglo en la época de la persecución vándala porque se nos dice que Genserico cuando llega de manera violenta y conquista Cartago en el 430 440 ocupa entre otras cosas las dos grandes basílicas de San Cipriano una en el lugar del martirio y la otra en el lugar de la sepultura y luego Procopo también el gran historiador de la época bizantina nos cuenta que la reconquista bizantina de Belisario que fue enviado por Justiniano en el 530 en el 540 cuando se realiza la reconquista empieza justamente por la la grande basílica de la sepultura de San Cipriano entonces la sepultura de San Cipriano en los intitulados de los sermones de San Agustín San Agustín predica muchas veces en los dos lugares entonces en cuanto a la sepultura él la llama memoria beati Cipriani la memoria del beato Cipriano del beato por un santo obispo o también in ecclesia mapalienzi aput memoriam beati episcopi e martiris Cipriani en la iglesia de Mapales porque la calle donde estaba el lugar de entierro de San Cipriano se llamaba la calle de Mapales que era la calle que conducía directamente a la entrada de la ciudad y justamente por eso dice en la iglesia mapaliencis junto a la memoria del beato obispo y mártir Cipriano porque hubo primero un pequeño oratorio una pequeña memoria justamente un lugar más reducido donde estaba el cuerpo de San Cipriano y luego se construye la grande iglesia que es esta iglesia en la iglesia mapaliencis y luego el martirio el lugar del martirio allí San Agustín menciona dos términos mensa Sancti Cipriani la mesa la mesa la mesa la mesa era justamente una tabla donde donde se que estaba en el santuario donde había justamente un intercambio donde se depositaba la caridad la comida que se daba a los pobres al intercambio de la comida que se recibía de la eucaristía la sagrada comunión y también mensa beatis martiri Cipriani la mesa justamente la tabla del del martir Cipriano bien aquí vemos entonces la ciudad de Cartago donde están los dos lugares de veneración de San Cipriano se ve en las líneas amarillas la limitación del terreno de la ciudad donde pasaban las murallas de la ciudad de Cartago entonces en las afueras de la muralla en el círculo rojo está el lugar donde la casa de campo de Galerio que era el procónsul de la época donde fue martirizado San Cipriano y donde después se construye la mesa Cipriani y luego el círculo amarillo es el lugar donde fue enterrado San Cipriano justo antes de entrar en la ciudad en la vía mapaliense y entonces allí está esta esta grande iglesia que se llama lo que se llamaba la memoria de San Cipriano hoy se llama la iglesia de San Cipriano junto al mar aquí tenemos la basílica martirial su plan y algunos mosaicos entonces esto es lo que lo que se encuentra desde un punto de vista arqueológico las primeras excavaciones arqueológicas que se realizan cerca del 1900 por uno de los padres blancos en la iglesia de la mensa Cipriani del martirio de San Cipriano se cree justamente que esta especie de capilla a tres ábsides haya sido el monumento original donde que se construye arriba del lugar del martirio de San Cipriano y luego se ven otras construcciones que son las que van a dar origen a la grande basílica de San Cipriano del martirio de la mensa Cipriani aquí justamente se ve una reconstrucción de lo que fue esta basílica sobre el lugar del martirio de San Cipriano justamente San Agustín decía celebrando la misa en la mensa Cipriani él decía no veis que la bolsa de economía de vuestro sacerdote está vacía y sin embargo veis construir aquí un edificio donde entraréis a rezar porque justamente motivaba San Agustín a los fieles a que donaran dinero justamente o determinados bienes para poder construir la iglesia que se estaba haciendo en el honor de San Cipriano en el honor del martirio de San Cipriano en esta iglesia se encontraron hermosos mosaicos como ustedes pueden ver aquí donde justamente se ve el mosaico más hermoso es el del montículo con los cuatro ríos el cáliz que está encima de este montículo y el siervo y la sierva que beben de esos cuatro ríos este este diseño se representó muchas veces durante en esta iglesia de San Cipriano prácticamente en la navata central de la iglesia se reproduce casi ocho veces el mismo motivo y es un motivo decorativo pero que tiene una significación muy profunda San Cipriano decía justamente la sangre de Cristo en la comunión es igual de objetivo y real que la sangre del mártir y por eso es una de las primeras veces donde se representa el cáliz lleno de sangre en una iglesia es por eso también que se cree justamente en este lugar haya sido el lugar del martirio justamente de San Cipriano San Agustín decía en este lugar en este mismo lugar donde San Cipriano ha dejado los restos de su cuerpo mortal una multitud corrió furiosa para desparramar esa sangre martirial en odio contra Cristo hoy una multitud piadosa llega para honorar el nacimiento de Cipriano bebiendo la sangre de Cristo y ella bebe en este lugar la sangre de Cristo en honor de Cipriano con una dulzura y devoción tan grande como aquella entrega generosa de San Cipriano al versar su sangre por Cristo por eso justamente da mucho más sentido y significado cuando se ven estos mosaicos que decoraban toda la iglesia martirial de Cipriano el cáliz de la sangre de Cristo que es justamente lo que nos hacía también nos hace acordar de la sangre del mártir que derrama su sangre por Cristo luego la basílica funeraria la memoria del beato Cipriano de San Cipriano donde aquí tenemos los dos testimonios dados uno por San Agustín donde él cuenta justamente las lágrimas de Santa Mónica donde aquí pasa toda la noche rezando en esta memoria de San Cipriano pasa rezando Santa Mónica para que su hijo Agustín no se vaya a Roma y luego aquí también se habla de la reconquista bizantina cuando Belisario con toda su tropa conquista Cartago y entran antes de entrar a la ciudad pasan por la basílica de la memoria de San Cipriano y la restituyen al culto católico porque había sido una de las basílicas tomadas por los vándalos y por lo tanto había sido utilizada por los vándalos profanada por los vándalos entonces Belisario la restituye al culto católico es aquí entonces donde se ve esta basílica se ve en la figura de atrás vemos lo que se encontró en en el 1900 de esta basílica y actualmente lo que queda prácticamente queda muy poco de la basílica porque lamentablemente el robo ilegal que se ha producido en años en ciertos años entre los sobre todo entre los años 70 y 90 1970 y 1990 aquí en Túnez ha sido muy grande entonces Cartago estaba desprotegida y por lo tanto muchas de estas cosas se han perdido luego tenemos el culto de San Cipriano en África ciertamente que fue inmediatamente venerado en toda el África y este culto duró siempre en el sur de Túnez se encontró un hermoso relicario que es el que ustedes están viendo en imagen con cinco compartimientos donde estaban donde en cada compartimiento habían reliquias de San Cipriano y el monograma de San Cipriano justamente es la primera a esta época es la época bizantina hay un frecuente uso del monograma para utilizar justamente a quien está dedicado una iglesia o tal vez también el dueño o aquel el que hace construir un lugar religioso se le hace un monograma en este caso descubrimos perfectamente en este monograma la figura de San Cipriano justamente el nombre de Ciprianus y luego también se ve una dedicatoria en la misma basílica es en la catedral de Meleo se llama en Jairra entonces en el sur de Túnez y está justamente también esta dedicación donde se lee que las reliquias de San Cipriano fueron puestas debajo del altar por el obispo Meleo que era obispo católico y luego tenemos este hermoso bautisterio del siglo VI época siempre bizantina donde también se lee Santo Beatísimo Cipriano Episcopo Antiste justamente este bautisterio es dedicado a San Cipriano Santo y Beato Cipriano nuestro obispo y al sacerdote Adelfio que era el sacerdote de esta región que pertenecía justamente a la iglesia de la unidad es decir a la iglesia católica terminó con dos textos uno de San Agustín sobre el tratado del bautismo y otro de la unidad de la iglesia de San Cipriano mismo San Agustín habla justamente en el tratado de bautismo contra los donatistas toca necesariamente el tema de San Cipriano entonces dice cierto que un obispo de valor tan extraordinario de iglesia tan noble de tal genio de tal elocuencia de virtud tan grande tenía distinta opinión de la que había de confirmar con más diligente investigación la verdad sin embargo no se separó de la comunión de los que tenían diferente opinión y aún más no dejó de tratar de convencer a los otros que se soportaran mutuamente en el amor procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz entonces esa figura de San Cipriano que busca mantener el vínculo de la paz más allá de esa diferencia de opinión en ese tema del bautismo mantuvo siempre ese espíritu junto de obediencia al Santo Padre y a la Iglesia católica el vínculo de la paz y la caridad finalmente el texto de San Cipriano dice hay un solo Dios y un solo Cristo una sola de su iglesia una sola fe un solo pueblo cristiano que se mantiene fuertemente unido con el cemento de la concordia y no se puede separar lo que es uno por naturaleza San Cipriano tiene la famosa imagen de la túnica de Cristo la túnica que es un solo pedazo no puede ser dividida y por lo tanto todos aquellos que dividen la iglesia dividen la túnica de Cristo y eso justamente es lo que destruye la naturaleza de la iglesia que es una justamente por fundación y por gracia de Dios entonces esta es la figura de San Cipriano mártir San Cipriano obispo que él nos ayude a mantenernos firmes en la fe a ser siempre obedientes a la iglesia católica al santo padre y justamente que tengamos esa caridad aún con aquellos que piensan distinto a nosotros y que mantengamos siempre el vínculo de la paz de la paz de la paz de la paz de la paz